Hola de nuevo, disculpen, hubo un apagón acá en mi zona y entonces me quedé pues por acá, ¿verdad? Entonces disculpen, pues lo bueno es que ya estamos de vuelta. Así que buenas noches a todos, sean bienvenidos y creo que vamos a ir iniciando en honor al tiempo. Veamos por acá, déjenme compartir pantalla. Ok, so good evening everybody, welcome to our English course and today we are studying Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, gracias. Disculpen, mi internet. Bueno, después del apagón está un poco inestable, pero bueno, espero que no me falle mucho, disculpen. Ok, so I was telling you good evening everybody and welcome to the English course. Today we are starting with this topic, it's introductions and possessive adjectives. My name is Liliana Mendoza, I'll be your facilitator for this course. So we'll be together for the next four or, well, in this case it's five weeks. And this is the beginner one course. Vamos a, bueno, este es el curso de principiante uno, como ustedes lo saben. En esta clase vamos a estar hablando sobre este tema, introductions and possessive adjectives. And let me start by talking about the class requirements. Un poquito acerca de los requerimientos para la clase. The first thing is that I need you to register in each of the sessions using your full name. Necesito, por favor, que todos nos registremos en cada una de las sesiones utilizando el nombre completo. De esta forma, de esta forma estamos asegurando pues que no se nos, que no se nos vaya a dar confusión en cuanto a cuestiones de, de asistencia. Así que por favor, igual, eh, como ya lo veíamos, de pronto tenemos algunos participantes que tienen el mismo nombre o el mismo apellido, eh, incluso. Y eso ya nos puede generar confusión, entonces es por eso que les pedimos que se registren con el nombre completo, por favor. Luego, eh, the next thing is, give me a second, please. Our next thing is the use of microphone and video camera. En este curso esperamos que todos podamos tener encendida nuestra cámara en todo momento para que la participación sea más directa y para que estemos pues un poquito más concentrados y tal. Y en cuanto al micrófono, usted en cualquier momento puede abrir su micrófono y participar o hacer alguna consulta. No hay ningún problema, no hay ningún problema, sin embargo, sí le voy a pedir que tengamos el micrófono apagado en los momentos donde no estemos participando. Esto porque a veces la, el micrófono abierto y la conexión pues nos generan algún tipo de ruido, feedback, entonces es por eso que les pedimos que lo mantengamos apagado mientras no se esté utilizando. Y luego la registración en el inglés corporativo en la plataforma, no sé si ya todos tuvieron oportunidad de registrarse en la plataforma, de explorarla un poquitín, me confirman, por favor. ¿Has conversado con alguno de ustedes? Sí, muy bien. Doris ha entrado a plataforma. Vamos a ver, Julio Hernández. Confirmado. Ok, muy bien. ¿Los demás? Confirmado. Excelente. Confirmado. Bien. Confirmado. Ok, ninguno ha tenido inconvenientes para ingresar, todos han podido hacerlo. Bueno, igual recordarles que en cuanto a la plataforma tenemos asesoría de parte de nuestro técnico Jason Bautista, por si alguno de pronto tiene alguna consultita en cuanto a cómo ingresar o tiene algún problema tal vez con alguna cosa de la plataforma, puede consultar con Jason Bautista, y de igual forma algunas de las preguntas pues las podré solventar yo, así que pueden también abocarse a mi persona. Entonces, la siguiente cosa que quiero decir es que necesito hacer lo mejor para completar las lecciones en la plataforma. Recordemos que este, perdón, ¿me confirman si me escuchan? Sí, claro. Sí, claro. Sí, se escucha. Es que acá una compañera me está diciendo que no. Sí, se escucha claramente. te escucho una consulta para el link de las clases siempre será el mismo o nos lo van a estar cambiando siempre es el mismo el mismo con el que han entrado ahora, ese les va a servir para todas las sesiones ok muy bien, entonces les comentaba este es un curso que se basa en cuanto al trabajo en plataforma, así que es muy importante que ustedes avancen en plataforma tanto como puedan ustedes pueden realizar los ejercicios ver los videos y hacer todo el trabajo en plataforma según su propio ritmo el curso dura cuatro semanas, que en este caso por cuestiones de la vacación estaríamos extendiéndolo una semana más entonces serían cinco semanas las que estaríamos dentro dentro del curso entonces puede usted dosificar las lecciones e ir haciendo poco a poco ir avanzando poco a poco hasta que terminemos en la cuarta en la quinta semana en este caso sin embargo si usted tiene tiempo de avanzar bastante la primera semana o la segunda semana y de pronto ya ya por la mitad del curso ya usted ha terminado todo el trabajo no hay ningún problema usted perfectamente puede hacerlo y pues no no nos genera ningún inconveniente por el contrario entre más pronto usted termine su trabajo en plataforma llegue como mínimo al 80% que es el mínimo esperado pues eso sería fantástico o sea usted puede avanzar en plataforma según su propio ritmo cuando usted tenga tiempo avance por favor trabaja en plataforma si tiene alguna consulta puede escribirme a través del grupo de whatsapp o de forma directa por ahí tienen mi número en el grupo y así podemos ir solventando y avanzando en plataforma and the next thing is about the class videos we are recording each session and then we are going to upload it to a list that we have on youtube so the videos are available for you to check them whenever you need them and you can watch the classes when you miss them or just if you need to repeat something you go to the videos and watch them también estas clases están siendo grabadas cada una de las sesiones se graba y luego las subimos a una lista de reproducción de youtube les voy a enviar el link el día de mañana a través del grupo de whatsapp para que ustedes lo tengan ahí a la mano por si necesitan chequear alguna de las de las clases y de pronto usted no puede conectarse a alguna sesión y debe y debe revisarla quiere ponerse al día con el tema que se vio en la clase anterior y tal usted puede ir a la lista de reproducción y ahí va a encontrar el video de la clase o si necesita reforzar repetir alguna cuestión que hemos trabajado en clase puede perfectamente ir al video y hacerlo now let's explore the platform bien me comentaban ustedes ya todos han entrado a la plataforma así que pues no se les hará nuevo verdad esta es la forma en que está organizada tenemos cinco secciones en cuanto a las clases las vamos a organizar las primeras dos semanas estaríamos cubriendo el contenido de sección uno dos y tres y si ustedes ya han explorado un poquitín acá en la plataforma se darán cuenta que en la sección número tres tenemos un examen que está titulado como midterm en este examen este examen esperamos que ustedes lo realicen como máximo al final de la de la segunda semana si usted lo puede hacer antes repito no hay ningún problema por el contrario es mucho mejor que usted avance lo más pronto posible entonces estaríamos cubriendo las primeras dos semanas la sección uno dos y tres incluyendo el examen de midterm y luego nos quedaríamos en la tercera semana estaríamos trabajando lo que es la sección número cuatro y en la cuarta semana estaríamos trabajando la sección cinco en la sección cinco también tenemos un examen que es el examen final final exam ese esperamos que ustedes lo realicen un día antes de finalizar el curso como máximo eso sería el último día para realizarlo pero una vez más usted puede hacerlo antes y sería mucho mejor verdad esa es la forma que está organizada la plataforma y así vamos a ir avanzando también comentar que todo ejercicio que está acá en plataforma tiene alguna ponderación acá ustedes entran a cada una de las secciones esperar que cargue entonces entramos a las secciones y vamos a ver que lo primero que tenemos es el lesson objective el objetivo de cada una de las lecciones y por acá tenemos el objetivo luego tendríamos un video explicativo los videos como se fijan son en inglés todos sin embargo acá tenemos también la la traducción en español así que ustedes pueden ir escuchando y también leyendo por acá para mientras ustedes se van familiarizando verdad poco a poco van a ir comprendiendo mejor y van a ir entendiendo pues ya completamente en inglés de igual forma yo ahora estoy hablando español pero poco a poco nos vamos a ir moviendo al inglés y bueno esto pueden ustedes repetirlo tantas veces como necesiten puede ver el video dos tres veces cuantas veces usted necesite luego tenemos también estos ejercicios que son llamados knowledge check esos son muy importantes pues son las prácticas de cada uno de los temas acá usted tiene distintos tipos de ejercicios este es de completar escribiendo las palabras que faltan acá le da la instrucción la indicación la tenemos primero en inglés luego en español y pues usted debe completar es importante que en estos ejercicios de llenar donde usted debe escribir algo tenga cuidado con temas de puntuación por ejemplo si es necesario que la palabra inicie con mayúscula o si lleva punto al final si lleva una comita hay que ponérsela o igual si no es necesario no se le pone porque si usted en algún punto donde no necesita puntuación se la pone no se la va a tomar como correcta sino que se la va a marcar incorrecta entonces hay que tener mucho cuidado con eso de igual forma hay que tomar en cuenta el spelling la forma correcta de escribir cada una de las palabras pues recordemos que alguna letra pues ya nos cambia la palabra así que hay que tener cuidado con esas cuestiones los espacios también son importantes si usted acá por ejemplo va a escribir y primero me deja un espacio eso no le va a funcionar no va a tomar la plataforma no va a tomar la respuesta por el hecho de que ha dejado un espacio antes o si dejamos doble espacio entre palabras eso también nos podría generar problema hay que tener mucho cuidado con eso entonces esto es importante realizar los knowledge check y como ven acá según vamos avanzando en plataforma se nos van marcando también con ese chequecito verde todas las cosas que ya hemos realizado y así vamos avanzando de sección en sección hasta llegar al midterm test que está al final de sección 3 y al final de la sección 5 que tendríamos el final exam tenemos alguna consulta en cuanto a esto de igual forma acá para ver el progreso general puede entrar a progress y podemos ver acá como nos muestran las gráficas del avance que nosotros hemos tenido aquí nos va a ir marcando en mi caso pues no he completado nada entonces no me marca pero acá va a ir mostrando según lo que vayamos avanzando van las barritas creciendo y acá nos va mostrando el total es importante cuidar que el total no sea menor de 80% al final del curso eso es lo mínimo que deberíamos de tener aunque esperamos que todos tengamos el 100% ¿verdad? aquí también puede ir por sección viendo cada uno de los de los puntajes que ha obtenido en los ejercicios y el porcentaje obtenido ¿tenemos alguna consultita? un mensajito en el chat a ver una pregunta Lilian ¿qué pasaría si yo no hago el examen en el tiempo que se me indicó ¿yo puedo reprogramarlo? ¿o me bajaría la ponderación? ¿o cómo sería? en verdad no hay una fecha establecida ni un horario para realizar ni los ejercicios ni el examen yo los puedo hacer en cualquier momento en cualquier momento es así pero si tenemos la fecha de finalización del curso ¿verdad? que sería en este caso el 17 de agosto entonces esperamos que el 16 de agosto ustedes ya hayan cumplido con al menos el 80% de avance sin embargo pues les recomendamos que no esperemos a último momento porque al dejar acumular el trabajo pues si se nos hace un poquito más pesado así que lo más recomendable es que ustedes vayan avanzando poco a poco ¿verdad? que vayamos avanzando que no dejemos todo para los últimos dos días o tres días por ejemplo porque ahí sí ya se nos haría un poquito más difícil hola hola dígame yo sé que lastimosamente entré tarde porque mi computadora no me conectaba y pregunté en el whatsapp también que no podía entrar no sé en qué parte vamos disculpe no se preocupe estamos nada más explorando un poco de la plataforma les explicaba que ustedes pueden avanzar según su tiempo según su ritmo y que el avance esperado el avance mínimo esperado es del 80% de ahí pues ustedes pueden ir viendo que acá tenemos distintos ejercicios tenemos videos explicativos y también tenemos en la sección número 3 tenemos un examencito que es el examen de medio curso en las chanchas y luego tenemos también otro examen en la sección 5 es el final exam para realizar ejercicios y exámenes en plataforma no tenemos una fecha establecida pero sí esperamos que ustedes vayan avanzando lo más pronto posible de acuerdo muchas gracias bueno un gusto no sé si alguien más tiene alguna consulta solo quizás continuar indicando que se apague el micrófono porque a veces se escucha una gran bulla y no se escucha muy bien así que quizás decir a los compañeros para que que paguen el micrófono mientras no sea utilizado nuevamente sí así es Doris gracias bien ya no tenemos consultas nada más con el nombre les decía yo al inicio de que hay que dígame Salvador en cuanto a la realización del examen existe tiempo para hacerlo o se cierra la plataforma hasta iniciar el examen no el examen lo puede ir realizando incluso por por partes acá usted entra va a ver que tiene en este caso ocho ocho partes dice eight questions entonces entramos y va a ver que está dividido en varias partes son distintos ejercicios si usted quiere realizar por ejemplo ahora el ejercicio uno lo puede hacer sin ningún problema mañana puede realizar el dos y el tres y así podemos ir avanzando no es necesario que nos tomemos por ejemplo no es cronometrado no es que va a tener media hora para hacerlo o algo así no usted puede avanzar según su ritmo acá tiene distintas partes usted va avanzando según pueda bien les comentaba nuevamente con gusto les comentaba entonces sobre el el nombre veo algunas personas que no se me han registrado con con su propio nombre a veces cuando entramos a la sesión el Zoom solamente nos nos registra como usuario o incluso con el nombre del teléfono Samsung o Huawei o algo hay que tener cuidado con eso por favor si en algún momento nosotros entramos y tenemos así el el nombre lo que podemos hacer es cambiarlo ya dentro de la sesión usted también tiene la opción de cambiarlo no hay problema pero si les pido estar pendientes con eso ok so let's start with our first topic our first lesson objective is by the end of this lecture participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be al final de esta lección los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be so let's see what we get first we are going to listen and practice a conversation that is on the platform so let me go there so let's Ok, just give me a second, it's loading. Ok, let's listen to the conversation and then we're going to practice it. They're going to start the internet, so sorry. Thank you. Thank you. Thank you. Excuse me, here I am and this is the conversation. Let's try to listen to it. Can you listen to it? Can you listen to it? Ok. Let me see. In order to do this, you'll listen to a short audio. Now, can you listen to it? Now, can you listen to it? No. 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 Okay. Okay. Which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi. Ahora sí pueden verla y escucharla. La he pausado. Okay. Perfect. So, let's try to listen to it. Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Let's practice the conversation. Oh, this is so bad. So, I need some volunteers to read the conversation. If you'd like to participate, please raise your hand. Si, le gustaría participar leyendo la conversación. Por favor, levánteme la manita. You may access this. Okay. Just give me a second. Permítanme. Me está dando problema. Okay. There we go. So, it seems I have some volunteers. Let's see. Perdón. Tengo a alguien que está registrado como usuario de Zoom. No sé si me hacen el favor de revisar y de cambiar el nombre. Perdón. Alguien me levantó la manita, pero dice usuario de Zoom. No sé. Si me regala su nombre, por favor. Okay. And then, do I have any volunteers to read? Tengo algunos voluntarios para leer. Ay, teacher. Ay, teacher. Joaquín. Is that right? Okay. Who else? Thanks. Yes. Well, that would be Joaquín. And? Hi. I am... Oh. Okay. We need a... Hi. My name is... Sorry, Joaquín. We need another person too. Necesitamos una persona más, Joaquín. Okay. Let me choose then. Oh, okay. Janet. Very well. Janet, Jennifer. Okay. Janet and Joaquín. Go ahead. Joaquín, you start. My name is... My... Laura. Janet, Jennifer? I am Jennifer. It's nice to you, Jennifer. It's nice to meet you too. I am sorry. What are your last name again? It's Miller. Okay. Very good. Thanks for reading, Joaquín and Janet. And let me see. Now I have Maricela. And do I have any other volunteer? How about Carlos Miranda? Try, please. Anímense. No tengan pena. Buenas noches. Buenas noches. No soy, Miche. Yes. Michael. And Maricela, you read for Jennifer. I'm going to take a minute. Okay. 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 Excuse me. Okay. Carmen. Sí, qué pena con ustedes. Mi internet de verdad que me está dando mucho problema ahora. Ok, acá estamos de nuevo. Entonces, Carlos y Marisela están leyendo, ¿verdad? A ver, ¿podemos iniciar de nuevo? Gracias. Por favor. Hola, mi nombre es Michael Ota. Marisela. No sé, Marisela, veo su micrófono encendido. Buenas noches. Yo soy Marisela Salinas, no sé, porque creo que hay otra Marisela. Pero sí, está registrada solo como Marisela acá, no sé si tiene la manita levantada, no sé si será usted. No, pero yo puedo participar. Ok, por favor. Comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. Ok. Bueno, comienzo entonces. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? Okay. All right, very well, thanks. And now let me have Eduardo Omar Romero and Sonia Realegueño. Is that your last name? How do you read it? How do you pronounce it, Sonia? Hello. Hello, ¿cómo pronuncia su apellido? Realegueño, Realegueño, Realegueño. Realegueño. Oh, interesting. Ok, so Eduardo, you may start. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. I am sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, very good. Thanks, Eduardo and Sonia. And let me see now, let me have Carla Angelica and Eduardo, oh no, excuse me. And let me see, do I have another volunteer? Okay, Arminda, you can start. And Carla, you read for Jennifer. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's me. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, very good. Thanks. Alright, everybody repeat please. Hi, my name is Michael Ota. 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 I'm Jennifer Miller I'm Jennifer Miller I'm Jennifer Miller I'm Jennifer Miller It's nice to meet you, Jennifer It's nice to meet you, Jennifer It's nice to meet you, Jennifer Nice to meet you, too Nice to meet you, too Nice to meet you, too I'm sorry, what's your last name again? ¿Tenemos preguntas acerca de la conversación? No. No. ¿Tenemos preguntas acerca de la conversación? No. No. ¿Sabemos algunos saludos en inglés? ¿Sabemos algunos saludos en inglés? ¿Cuáles son? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué más? ¿Qué más? Yes, that's an informal way of grading. Good night. Good night. How you doing? Good afternoon. Okay, you say, how are you doing? How are you? What else? How are you? I think I hear good afternoon. How are you? Any other? Good night. Yeah, we've got it here. Good night. What else? Good evening. Good evening. Good. Any other? Goodbye. How are you doing? Okay, that is farewell, right? Goodbye. How are you doing? We've got it here. You could also say, how's everything? How's everything? That's another way of asking, how are you? Okay, so we've got some of them. So you already know, hi and hello, hola, good morning, buenos dias, what's up, sería como una forma informal de preguntar cómo estás. Good night, estaría buenas noches. How are you doing? How are you doing? It's similar to how are you? Good afternoon. Buenas tardes. How are you? How are you? How are you? Good evening. Buenas noches. And how's everything? Cómo va todo? Then, let me tell you about the difference between good evening and good night. Las dos significan buenas noches. Good night and good evening. Sin embargo, utilizamos el good evening en las horas más tempranas, digamoslo así. Por ejemplo, en este momento, en el lapso de, que por decir un horario de seis de la tarde a nueve, diez de la noche, estaríamos utilizando good evening. Principalmente si lo usamos como saludo. Como saludo, cuando llegamos a algún lugar, decimos good evening. Por ejemplo, ya a partir de mañana, yo estaría saludándoles de esa forma, good evening. Y ya cuando nos despedimos, podemos utilizar el good night. Good night es más como ya para más tarde por la noche. Entonces, esa es la diferencia entre good evening and good night. Now, let's practice them. Everybody repeat, please. Hi. 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 Hello. 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 Good morning. Good morning. What's up? What's up? Good night. Good night. Good night. How are you doing? How are you doing? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? How are you? Good evening. Good evening. How's everything? How's everything? Everything. Okay. Good. Now, let's continue by talking about introducing ourselves. So, we have some different phrases that we may use or some different expressions that we may use to introduce ourselves. Para presentarnos, tenemos distintas expresiones. The first one is, hello, my name's, hello, my name's Liliana Mendoza, for instance. Then, another thing that we could say is, I am or I'm, I am Liliana Mendoza. I'm Liliana Mendoza. Then, we have, it's nice to meet you. And, you may answer, nice to meet you too. Esta es una forma de decir, mucho gusto. It's nice to meet you. Y, luego, para responder, podríamos decir, nice to meet you too. And, well, another expression that we get from the conversation would be, what's your last name again? Or, what's your name again? To ask for repetition. Para pedir que se nos repita, ¿verdad? And, let's practice them. Everybody repeat, hello, my name's. Hello. Hello, my name is. I am. I am. I am. I am. I am. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. What's your last name again? What's your last name again? And then, remember that last name is apellido. Last name, apellido. Then, we have name, nombre. And, middle name, that would be a segundo nombre, middle name. And, okay, let's go on. And, okay, now I need you to make a conversation using your own information. Make a conversation similar to the one that we were practicing, similar to the one that we heard in the video. We are going to have five minutes to work on this. Vamos a tener cinco minutitos. Los voy a enviar a salas para que ustedes puedan trabajar con un compañero. Entonces, lo que debemos hacer es una conversación cortita, así similar a la que tenemos en el video, a la que estábamos practicando. Les voy a enviar una capturita de la conversación en el chat de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Y así solo vamos cambiando por la información nuestra. Hello, my name is Salvador Ruano. My name is Carla. My name is Arminda Cruz, and so on. And then, what's your last name again? It's Cruz. It's Ruano, and so on. So, you use your own information. Utilizamos nuestra propia información. Are you ready? Yes. Yes? Yes, ready. Let me send you to the breakout room. Oh, yes. Les voy a enviar, entonces, a las salas. Vamos a... Les envío a las salas. Les va a llegar una invitación. Ustedes solo dan clic en entrar o ok. Y eso los va a enviar para que trabajen con sus compañeros. Okay. We'll have pears and trios. Here we go. Oh. We'll have pears and trios. 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 Gracias. Sí, sí. Entonces, ¿quién se presentaría primero? Vale, si gusta, empiezo yo. Hello, my name is Jennifer. What's your name? My name is Claudia, or I would have to say that I am Claudia. Yes, nice to meet you, Claudia. It's nice to meet you too, Jennifer. What's your last name again? Okay, what's your last name again? Okay. It's Ramos. Okay. And then, what's going on? We need more. Oh, no. I think it's only there. I don't know if we've invested. And it starts today, Claudia. It would be, hi, my name is Claudia. Okay. When do you travel? In Christmas. Excellent. In Christmas. Excellent. In Christmas. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And you? This year, I don't know, Travis. Maybe another, the next year, maybe. Maybe. Okay. Where are you traveling? Where are you going? I'm going to travel for the United States, the new year, maybe. To the US. Nice. Okay. Sounds great. Sounds great. And Janet, too. Janet, you travel to the US as well. Janet also travels to the US. Janet also travels to the US. Janet, your microphone is off. Check, please. Hi. Can you hear me? Yes. Yes. Hello, can you hear me? Yes, you're traveling to the US as well. si le estaba preguntando a Janet pero es que la veo hablar y no la escucho no sé si el micrófono lo tiene apagado Janet y tú Marina ¿tienes viajando a los Estados Unidos? ¿Puedo hablar de las cosas? yes, I want to travel ok, perfect sounds great ok, and how about the conversation ¿haben you practicado? yes, practicado ok, nice yeah, that is pretty basic for you right, you are talking about traveling and all of that ok, that's cool nice very nice ok, so I'll see you in a moment continue talking but in English, please but you can do it ok, see you hi there hello hi have you practiced the conversation? ¿se practicaron? yes yes ok great si, eso Juan Carlos ha tenido un poquito de atraso porque no está incorporado en el grupo de WhatsApp pero lo está haciendo entonces con Manuel estuvimos practicando ok that's good muy bien Juan Carlos entonces se está uniendo al grupo de WhatsApp ya pudo hacerlo porque no tiene la imagen ok si, pensé que nos enviaron un acceso en el cual varios habíamos ingresado en las clases volviendo a buscar la otra dirección en el correo y si, me enviaron dos direcciones diferentes dos links uno que estaba mal y este por si ingresé un poco tarde ok pero ahora si ya está en el grupo correcto ¿cierto? si muy bien ok pero no tiene pero verdad que teacher en ese caso él no tiene la imagen todavía que usted compartió no porque como lo había enviado yo antes de que se uniera es por eso igual ahorita no lo tiene ahorita está ingresando ok alright in any case we're coming back de todos modos vamos a volver en este momento los veo en unos segunditos ok gracias gracias thank you thank you thank you disculpe disculpe ok so how was the practice did you get a chance to talk to your classmates did you practice the conversation que tal estuvo la práctica estuvieron conversando en inglés ¿todo bien? si si estuvimos conversando nice yes I heard some of you so it was really nice ok very well excellent and then that will be all for today's class I apologize for all the trouble we had with the internet me disculpo por el problema con el internet disculpen que las conexiones de pronto fallen espero que mañana pues sea todo mejor y recuerden avanzar en plataforma ahora ya les expliqué un poquito más acerca de cómo trabajar pueden avanzar tanto como ustedes consideren háganos ejercicios si tienen alguna consultita me pueden escribir en el grupo de whatsapp o pueden traer también su consulta para la sesión del día de mañana usted solo anota pues tengo problema en la sección 1.4 en la sección 2.5 y tal y pues me puede preguntar al inicio de la clase o en cualquier momento y podemos resolver las dudas so we're working in the platform and I'll see you tomorrow take care have a good night everybody it's nice to meet you good night bye 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 thank you bye 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 bye